La Municipalidad Instintal de Santa Rosa de Saco, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades número 27972, la Ley de Transparencia a la Información Pública número 27806 y la Ordenanza Municipal 011-24 de fecha 27 de septiembre del presente año, convoca a la segunda audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, a desarrollarse el jueves 7 de noviembre a horas 3 de la tarde en el Auditorio de la Municipalidad, por lo que invitamos a todas las organizaciones vecinales, sociales, eclesiásticas, culturales, educativas, deportivas, juntas vecinales comunales, sociedad civil organizada, sector privado y público en general, a participar de la segunda audiencia pública en donde nuestras autoridades y funcionarios municipales informarán a la población de los trabajos y gestiones realizadas durante el año 2024. Las inscripciones y entrega de bases se viene realizando en la Oficina de Secretaría General de nuestra Comuna Edil en horarios de oficina. Invita Ovidio Rodríguez Yori Vilca, alcalde.